Bienvenidos a mi canal La Cocina de Angélica, hoy les traigo una deliciosa receta de camarón y es la famosísima y riquísima fajita de camarón, vamos a los ingredientes El ingrediente principal que es el camarón, le voy a poner 35 camarones ya pelados y desvenados Ya no tienen la tripa de aquí y voy a ponerle un diente de ajo bien picadito Voy a necesitar también chile campana o chile bell pepper, chile dulce como le llamen en su país Yo voy a utilizar rojo, verde, amarillo y voy a utilizar un tomate y medio y media cebolla blanca Media cebolla blanca, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran y la cantidad que ustedes quieran La fajita se comprende de bastante verdura, así es que ustedes sabrán cuánto le ponen, verdad Yo esta es la cantidad que le voy a poner, viene siendo más o menos un cuarto de chile campana de cada uno Un cuarto de cada uno y un tomate y medio Aquí tengo yo ya mi cazuela caliente con un poquitito de aceite Hay que poner primeramente los tres tipos de chile Ustedes escuchan, ya la cazuela está bastante caliente Y vamos a revolver Voy a necesitar un poco de salsa de soya, pimienta negra Y pues claro, sal al gusto, verdad Y por si ustedes quieren ponerle un poco de nor de pollo para que le dé más sabor, realzar el sabor de la fajita Si se pudiera ponerle sazonador de camarón es mejor, pero en este momento yo no lo tengo Y si no quieren poner esto no se lo pongan, solamente la sal es suficiente para darle más sabor Vean que los chiles ya están un poquito blandos, no mucho verdad, porque no deben de quedar completamente blanditos Hay que ponerle la cebolla, esperamos más o menos un minuto que la cebolla se acitrone Que se ablande un poquito Por mientras voy a revolver los camarones con el ajo y dos cucharadas de soya En este mismo plato voy a revolver las dos cucharadas de soya Voy a agregarle la pimienta Y voy a ponerle un poquito de sal Voy a revolver todo esto Para que el camarón se impregne de la soya, la sal, la pimienta y el ajo Esto ya está un poco blandito, así es que es hora de agregarle los camarones Si ustedes quieren pueden ponerle más aceite Pero a mí no me gusta muy grasosa la fajita, pero es al gusto de ustedes El camarón es algo que rápido está, no tiene que durar mucho tiempo en la lumbre Ya cuando ustedes miren que se empiece a poner así rosita y que se empieza a abrir Como ustedes miran, se empieza a abrir No tarda mucho tiempo en estar Déjenlo un poquito ahí Y yo creo que para que el camarón no se recosa Cuando ustedes ya lo miren así Lo ven como está Es tiempo de agregar el tomate Para que el tomate no se recosa tanto Solo que suelte un poquito de su jugo Para que le dé mejor sabor Llegamos ahí unos minutitos y vean ustedes Que ya el camarón ya casi está Pero hay que mezclar muy bien Y prueben a ver si le falta sal Yo creo que le falta cualquier cosa Si es que yo ya no le voy a poner sal Le voy a poner un poquito de este sazonador de pollo Miren Es solamente un poquito Ya el tomate está soltando su juguito Si ustedes gustan Aquí mismo le pueden poner otra cucharada de soya Recuerden que la soya es saladita Así es que vayan Tanteándole la sal La sal o el consomé Vayan mirando que no se les pase Porque una vez puesto pues Ya no se le puede quitar Así es que es mejor siempre que le falte Y no que le sobre No olviden suscribirse a mi canal Y a los que ya están suscritos Muchas gracias por el apoyo De verdad que es muy valioso para mí Y con esta receta de fajita de camarón Quiero mandar un saludo A todos los papás Que están suscritos a mi canal Y que pues me siguen Que miran mis recetas Que me apoyan Aunque pues no No siempre son ellos los que cocinan Son las esposas Pero Pues hay algunos que trabajan Y que tienen que hacerse su comida Por su propia mano Así es que un saludo Para todos Los papás del mundo Y para el mío en especial Que por ahí Anda también trabajando Un saludo para mis hermanos Para mi esposo Para mis hijos Que ya son papás también Y bendiciones a todos Pues yo creo Miren que esta fajita ya está Solamente hay que calentar Unas tortillas Para hacernos un delicioso taco Pueden ponerle una salsa picante Para que esté Este taco completo Y sabroso Vean ustedes Que color le quedó A nuestra fajita Los camarones Quedaron en su punto Es por eso la importancia De que le pongan De los tres Colores De chiles Para que tenga Un mejor Mejor color Una mejor vista Pero al final Ustedes utilicen Lo que tengan a la mano El sabor es el mismo Bueno pues de mi parte Ha sido todo Espero que les haya gustado Mi receta De fajitas De camarón Espero la pongan en práctica Y me dejen en sus comentarios Si les gustó Si no les gustó Como ya les dije Esto va especialmente Para los padres Ya que mañana Es el día Que se celebra El día del padre ¿Verdad? Esperemos Que se la pasen bien Que Dios los bendiga Les mando un fuerte abrazo A todas las personas A todos los papás Que están suscritos A mi canal Y en especial A mis hijos A mi esposo A mis hermanos A mis amigos Que la pasen bien Y un abrazo Desde el fondo De mi corazón Cuídense mucho Pórtense bien Y pues A lo que te traje Ahora voy a probar Mi taco Porque no me puedo ir Sin probar Esta delicia